Es pregunta, ¿no? Bueno, la realidad es que para erradicar la violencia tiene que ser un trabajo sostenido en el tiempo, durante mucho tiempo, porque el origen de la violencia de género tiene que ver con la cultura, con las desigualdades que todavía sostiene esa cultura, y para eso es que desde el Gobierno Nacional hemos presentado en su momento el Plan de Violencia de Género, que era una deuda que teníamos desde el año 2010 como país, y en ese sentido estamos avanzando a pasos redoblados en el sentido de un 87% de lo cumplimiento del plan. Cuando hablamos del plan, hablamos de tovilleras electrónicas, hablamos de patrocinios jurídicos gratuitos, hablamos de fortalecimiento de hogares de protección integral, en el caso de Entre Ríos fueron 3 hogares que fueron equipados y fortalecidos desde el Gobierno Nacional, todo lo que tiene que ver con los cambios que nos obliga la legislatura, como es el caso de la ley Brisa, que ya se está cumpliendo, la ley Brisa Reparación Económica, por el otro lado la ley Micaela, que fue una ley que realmente vino en el momento exacto, es un homenaje a Micaela García y a tantas Micaelas que hay a lo largo y a lo ancho del país, cuando ordena esta ley la capacitación obligatoria de los tres poderes del Estado, sabiendo que una de las asignaturas pendientes que tenemos es los cambios que se necesitan en la justicia para que no haya más una mirada sexista y patriarcal. ¿Alguna estadística que se esté manejando? Sí, lo que podemos decir es que nuestro Gobierno pudo publicar el primer informe oficial de femicidios en Argentina del año 2017, tenemos en todo el país 308 femicidios, es el 13.8% del total de los homicidios en Argentina. En el año 2017 hubo 2.272 homicidios, el 13.8% fueron mujeres muertas a causa de femicidios. Gracias por ver el video.